Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Daniel Ríos, esto es En Corto y comenzamos. Iniciamos con esto. Debido a la gran cantidad de personas que siguen saliendo de sus casas a realizar actividades en las calles de diferentes ciudades de Tamaulipas, justo en medio de la pandemia de coronavirus, autoridades estatales y municipales han salido a tratar de concientizar a la población sobre el peligro que hay por el COVID-19. Muchas personas, por necesidad, salen de sus domicilios, pues hay que trabajar o ir a comprar cosas para llevar a la casa. Pero también hay quienes salen porque a estas alturas aún no reconocen ni quieren ver el problema que está viviendo el mundo. En Ciudad Victoria, elementos de tránsito recorrieron la calle Hidalgo, donde había varios locales trabajando con normalidad. Para exhortar a las decenas de personas que transitaban por ahí, a retirarse a sus hogares. Mientras que en la zona sur, a pesar de las recomendaciones, también muchos salieron a pasear a las plazas para sentarse en las bancas, sin importar que hayan sido colocadas bandas para impedir que las personas se sienten para estar conviviendo. Ahí, al igual que en Victoria, fue montado un operativo para recomendar a los ciudadanos retirarse a casa y así disminuir los riesgos de contagio. En Ciudad Mante sucedió el mismo caso. Personal de la policía estatal recorrió la zona centro para recordarle a los transeúntes las medidas preventivas ante el coronavirus. Guarden la sana distancia. Yo sé que es molesto, pero es para protegernos nosotros mismos, le indicaba un oficial a las personas que pasaban. Los operativos continuarán durante los próximos días para buscar evitar una propagación acelerada del coronavirus en Tamaulipas. Cuidémonos todos, demos de la seriedad a las cosas. No esperemos a que sea demasiado tarde. El coronavirus llegó a Ciudad Victoria. La Secretaría de Salud confirmó en su último reporte que un hombre de 75 años que radica en esta capital dio positivo a COVID-19. Eso significó el sexto caso en la entidad. El paciente viajó a Cancún del 11 al 17 de marzo y tuvo contacto con personas extranjeras. Actualmente presenta fiebre, tos, dolor muscular, es diabético e hipertenso. Se encuentra bajo estricto aislamiento domiciliario. En el estado hay cinco casos sospechosos actualmente y se confirmaron 34 casos negativos. A nivel nacional se han confirmado ya seis muertes por coronavirus. Existen 475 casos positivos y hay 656 casos sospechosos. El último deceso en México por COVID-19 fue el de un hombre de 70 años que residía en San Luis Potosí. Este paciente tuvo contacto con un familiar proveniente de Estados Unidos. El coronavirus nos preocupa a todos. Estas son las medidas que tienes que tomar para evitar contagiarte y propagar el virus. Jorge Castillo tiene el reporte. Para limitar daños a la salud de la población y contener la propagación del COVID-19, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, pidió suspender actividades no esenciales, salir lo menos posible de casa y mantenerse alejados a un mínimo de un metro y medio de otras personas, es decir, la sana distancia. Es importante mantener el aislamiento social, ya que a la fecha Tamaulipas ya cuenta con casos confirmados de coronavirus. Como parte del protocolo para enfrentar la pandemia, se recomienda lavarse las manos entre 10 y 20 veces al día, con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y no tocarse la cara. Limpiar y desinfectar áreas de trabajo y del hogar con cloro de uso doméstico, diluido en agua por lo menos una vez al día, una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Cuando sea necesario acudir al supermercado, es importante que lo haga una sola persona por familia, no expongas a niños o adultos mayores y no realices compras de pánico. Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o utilizar el ángulo interno del brazo. Si algún familiar presenta síntomas respiratorios, pedirle que se mantenga en contacto telefónico en lugar de visitar y arriesgar a un contagio. Los adultos mayores de 60 años son los más vulnerables a presentar complicaciones graves por el coronavirus. Si necesitas salir de casa, realiza tus pendientes en una sola salida, evita concentraciones y mantén distancia, evita el transporte público, usa el estornudo de etiqueta, evita tocarte el rostro, desinfecta tus dispositivos, lava o desinfecta tus manos constantemente, evita tocar objetos de uso común. Al regresar a casa, bañate inmediatamente, no uses la misma ropa antes de lavarla. Permanece en aislamiento voluntario por 14 días si estuviste en contacto con casos confirmados o bajo investigación por coronavirus. Si viajaste a lugares con transmisiones de COVID-19, presentes o no los síntomas. Ponte en contacto con personal de salud en los números 834-318-6320 y 834-318-6321. Por último, seamos ciudadanos responsables, evitemos transmitir mensajes falsos que provoquen pánico sobre el COVID-19. Para Expreso, Jorge Castillo. Gracias a Jorge Castillo por este reporte. Casi 450 tamulipecos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de México y Canadá quedaron varados luego del cierre de las fronteras a consecuencia de la pandemia del coronavirus, por lo que no han podido ingresar a Canadá para laborar en las granjas agrícolas. Pedro Granados Ramírez, Coordinador Estatal de Protección Civil, aseguró que aunque la decisión final de reabrir las playas de Tamaulipas para Semana Santa se tomará en el Consejo de Seguridad Estatal de Salud, es hasta el momento inviable que las playas se vayan a abrir. A partir de mañana, la línea aérea United Airlines suspenderá temporalmente el vuelo Tampico-Houston por la pandemia del coronavirus. Hoy miércoles a las 7.25 de la mañana partió el vuelo 6.226 con muy pocos pasajeros hacia Houston, pero en la noche ya no retornará a Tampico. A 14 pesos con 50 centavos amaneció hoy el precio de la gasolina en la zona sur de Tamaulipas. En la estación ubicada en la calle Altamira y avenida Monterrey de Tampico, se pudo encontrar este precio de las gasolineras en Magna, mientras que el precio de la Premium fue de 16 pesos. La baja en los precios de la gasolina se debe a la disminución del precio del crudo en los mercados internacionales, es por eso. El fútbol mexicano está de luto. Nacho Trelles, histórico jugador y técnico nacional, falleció a los 103 años de edad a causa de un infarto. Como entrenador, ganó 15 títulos del máximo circuito. En paz descanse el histórico Nacho Trelles. Y nos vamos con la imagen del día. Tamaulipas se declaró listo para recibir a las Tortugas Marinas en esta temporada de anidación. Este 24 de marzo, personal técnico del campamento ubicado en Tepehuajes, localizó y resguardó los primeros dos nidos, marcando así el inicio de la temporada de anidación 2020. A pesar de la difícil situación que se vive actualmente a nivel internacional, debido al COVID-19, la naturaleza sigue su curso y nos demuestra cada día su alta capacidad de resiliencia. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese mucho, si puede, no salga de casa. Y si tiene que salir, siga todas las indicaciones del sector salud. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!